Hay tantas cosas interesantes para ver en nuestra ciudad y sobre todo cuando se trata de poner el foco en un cine maravilloso como lo es el documental por la cantidad de historias que se pueden contar, algunas en mayor tiempo, otras en pocos minutos, pero diferente. Bueno, está Alejo Álvarez Herrera con una invitada justamente para hablar de este nuevo festival que llega. Se viene la décima edición de la muestra DOCA, una muestra documental donde podés ver el mejor cine documental de todo el país, no solamente de Buenos Aires, también de otros países de Latinoamérica y nada mejor que para hablar de la muestra anual de DOCA hay que tener a la presidenta de DOCA, Alejandra Buso. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Nuestro cine es un acto político, es el lema de esta muestra. Creo que podríamos arrancar por ahí. ¿A qué se refiere? DOCA cumple 10 años, entonces nuestra primera muestra fue una idea en la cabeza y una cámara en la mano rescatando a un gran cineasta latinoamericano que es Glover Rocha y 10 años después hemos producido muchísimas películas, ha pasado de todo en el país, de todo en el mundo, de todo a nosotros, estamos todos más viejitos, crecimos mucho y nos parecía que era un buen título rescatar otra vez a Glover Rocha, que un poco fue un gran ideólogo de repensar el cine y el cine documental y el cine en general latinoamericano en relación a qué piensa, qué hace, cómo vive un cineasta hacer una película y más en el caso de documental. Un buen título y un título real además porque es elegir dónde pongo la cámara, quién filmo, qué es lo que pongo antes y qué es lo que pongo después, es un acto político. Después de la historia de DOCA, nuestro cine siempre ha sido un cine muy ligado a lo social, a lo militante, a lo político, al rescate de la memoria, al rescate de los pueblos originarios, a darle espacio a colegas, compañeros y compañeras de las provincias, a compartir este espacio que tenemos ganado hace tanto tiempo con respecto a la exhibición en el Cine Gomón, compartirlo con la gente que produce desde las diferentes provincias, son compañeros nuestros, con los que articulamos todo el año. Así que un poco nuestro cine es un acto político, resume una década de trabajo y por más. Pero nos hacemos cargo de que poner una cámara tiene que ver con plantar una mirada y que no existe la neutralidad, no puede existir en el cine documental ese espacio para decir yo no tengo nada que ver, todo lo contrario. Claro. No tiene 21 horas y siempre en el Cine Gomón. Nosotros estamos allí siempre. ¿Las funciones son gratuitas? Bueno, las funciones tienen, algunas podemos participar con gente invitada y tienen un costo bajísimo. No estamos poniendo el precio oficial del Gomón, sino que como manejamos nosotros. Que ya es muy bajo el precio oficial del Gomón. Que ya es bajo, bueno, nosotros lo ponemos así aún más promocional para público. Casa de la Cultura en Tigre es el lugar donde irá la muestra a partir del 24 de noviembre. Exactamente. Ahora del 3 al 9 va a estar en el Gomón. 21 películas, hay preestrenos argentinos, como decías vos recién, con trabajos de realizadores de todas las provincias o de distintas provincias. Y al mismo tiempo también es interesante destacar que hay algunos documentales, como por ejemplo uno de mis preferidos del año pasado, el Crazy Che. El Crazy Che que es de una compañera de otra. O sea que hay preestrenos y hay otros que ya pasaron por cines que uno los puede volver a ver. Claro, porque un poco lo que buscamos en esta muestra es adelantar los estrenos que van a tener los socios de Doca. Así que tenemos toda una serie de preestrenos que generalmente son los que están a las 21 horas. Son las películas que se han podido hacer con esta financiación que los documentalistas lucharon tanto y consiguieron en el 2006 para poder tener un cine documental de bajo presupuesto. Todo esto podemos siempre estrenarlo todos los años. Después tenemos los focos que son los invitados, lo que te decía, de provincias. También tenemos foco latino con películas latinoamericanas. Y bueno, finalmente algún espacio en particular para cortos de estudiantes. En fin, tratar de darle un espacio a todos de los que forman parte de esta familia del cine documental. Fuera de la muestra en particular, pero hablando de documentales, me parece que ha habido un cambio sustancial en los últimos, podríamos decir, 10, 12 años de un cine documental que estrenaba tal vez un 10, un 15% del total de películas argentinas anuales. Hoy deben estar en el 50, permanentemente, todas las semanas. Hay semanas de 3, 4 estrenos documentales. Bueno, eso tiene que ver con lo que te comentaba antes. En la medida en que nosotros luchamos con mucha insistencia y con mucha convicción que había que tener un fomento para el cine documental independiente, 10 años después eso tiene su correlato en toda la producción que hay. Y ahora estamos con el problema de la exhibición y por supuesto siempre defendiendo los derechos conquistados que son los de la producción. Entonces tenemos muchas películas para estrenar. ¿Ahora estamos con el problema de la exhibición? No, venimos desde siempre con el problema de la exhibición. Sí, 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 por supuesto. No, digo, ahora nosotros en el sentido de los últimos años que nos, una vez a verlo... Con una generación tan grande. Sí, que produjo tenemos que... Por eso nosotros le damos mucha importancia a la muestra porque entendemos que es un espacio que también se ha conquistado, que la gente nos acompaña, el público que tenemos nos acompaña. Y bienvenido que se mantenga ese espacio. Exactamente, y que ese espacio ya está ganado. Hablando de documentales, no puedo no decir, mañana se estrena Fabio, crónica de un director, un documental maravilloso, aunque vamos a hablar de ese mañana, del 3 al 9 de noviembre, no te olvides, en el Cine Gomont, con un valor de entrada bajísimo, tres funciones diarias por la tarde, se va a realizar la décima edición de la muestra de cine documental DOCA, con muy buenos trabajos para ir a conocer. Muchas gracias Alejandra Abuso por estar esta mañana con nosotros. Gracias, gracias a ustedes.